Hola, ¿se oye? Buenos días. Feliz Pascua a todos. Cuando yo era niño, la Semana Santa se vivía de una forma muy diferente a como se vive hoy. Hoy es sinónimo de vacaciones de primavera y mucha gente aprovecha para hacer algún viaje, para hacer turismo, para conocer nuevos lugares. Pero cuando yo era niño, aunque no os lo creáis los jóvenes, no estaba muy bien visto viajar. Al contrario, la Semana Santa era un tiempo de recogimiento, pero un recogimiento impuesto. Todo te condicionaba para que estuvieras ahí recluido en tu hogar sin nada que hacer. De hecho, estaba prohibido escuchar música y prácticamente cualquier cosa que significara divertirme. En la televisión, cuando yo era niño, solo había un canal, había un segundo canal, pero que se veía con mucha dificultad, había que mover las antenas, era en UHF, y prácticamente tenía una programación muy cultural que solo veían unas pocas personas. Todo el mundo consumía la primera cadena y durante la Semana Santa no había dibujos animados, ni películas, ni cosas por el estilo, ni concursos, únicamente había programación religiosa. Se proyectaba en la televisión misas, viacrucis, procesiones, marchas militares y cosas por el estilo. Y las películas, las pocas que había, eran de temática religiosa, como los Diez Mandamientos, Ben Hur, Marcelino, Pan y Vino, y estas las repetían cada año, o sea, que estaban muy vistas. De hecho, los cines, muchos cafés y bares estaban cerrados durante la Semana Santa, de tal manera que los jóvenes no teníamos a dónde ir ni nada que hacer. Era un tiempo aburridísimo la Semana Santa. En mi casa, donde mis padres eran ya evangélicos, pues vivíamos un poco de espaldas a toda esa liturgia barroca que supone la Semana Santa, las procesiones, vivíamos muy, muy ajenos a todo esto, salvo lo que sí se imponía de forma general a través de la televisión y demás medios. Pero la cuestión es que en nuestra iglesia teníamos nuestras propias tradiciones y los cultos especiales de Semana Santa eran una de estas grandes tradiciones, donde había culto especial el jueves, viernes y el domingo de resurrección. En estos días, pues también eran días apropiados para cultos solemnes, donde especialmente a veces la temática que se programaba ya era el sermón de las siete palabras de Jesús sobre la cruz. No sé cuántos habéis escuchado un sermón de estas características. Yo recuerdo algún año donde se le encargó a distintas personas, a siete, que cada una desarrollara una palabra durante diez minutos. El problema con los predicadores es que nunca se someten al tiempo y al final aquello duraba más de dos horas. Eran cultos soporíferos, insoportables, ¿verdad? Por lo menos desde la perspectiva de un niño. De hecho, cuando yo era niño y llegaba la Semana Santa, no era algo que dijera, yupi, vamos a celebrarlo. No, era algo que uno sufría, era un calvario, literalmente, ¿verdad? O Semana Santa, una semana sin poder hacer nada y luego los cultos. Pero eso era porque no entendía qué beneficios aportaba la Semana Santa para mi vida. Y puede que para algunos de vosotros sea igual, que hoy tampoco entendamos cuáles son los beneficios que la Semana Santa nos reportan. Muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque y muchas veces ocurre con la Navidad, ocurre con la Semana Santa, con otras festividades que lo hemos enmascarado todo, lo hemos recubierto de festejos, comidas, vacaciones, viajes, que perdemos el sentido de lo que estamos recordando. Pero por eso precisamente hoy me gustaría hablarte de cuáles son los beneficios de esa Semana Santa para que pudiéramos entenderlos. Porque si realmente entiendes lo que ocurrió, seguramente tu vida va a cambiar de una manera radical. No sé si habéis apreciado que últimamente está de moda hacer películas de Jesús en las que se nos presenta un Jesús en una crisis existencial permanente donde Él no sabe quién es, de dónde viene, a dónde va, qué tiene que hacer. Está ahí un poco perdido, hasta que al final como que todas las piezas de rompecabezas le encajan y por fin entiende lo que tiene que hacer. Pero esto no es más que una tontería, porque Él desde el principio sabía perfectamente quién era y qué es lo que debía de hacer. Hay un episodio en el que José y María extravían a Jesús y cuando lo encuentran en el templo y quieren recriminarle, Jesús le responde, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A la edad tan temprana de 12 años, Él tenía muy claro cuál era su origen, quién era su Padre y qué es lo que tenía que hacer. De hecho, cuando Él comienza su ministerio, le dice a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Estaba claro, ¿verdad? Y hoy celebramos precisamente la Semana Santa porque Él terminó la obra que Dios le dio a hacer cuando lo envió a la tierra. Jesús sabía perfectamente, exactamente, qué es lo que Él tenía que hacer, a qué había venido. De hecho, al final de su vida, cuando está sufriendo en la cruz, Jesús, dice la Biblia, sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed, había allí una vasija de vino agrio, vinagre, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Luego inquinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y quisiera llamar vuestra atención precisamente a estas últimas palabras que Jesús dijo desde la cruz y que sabemos que las dijo no de una forma agonizante, no como un suspiro, sino como un grito de victoria. Los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, no recogen estas palabras de Jesús, solo Juan las recoge. Pero recordad que Juan era el único que estaba a los pies de la cruz pudiendo escuchar lo que Jesús decía. Y los otros tres evangelistas dicen simplemente que Jesús exclamó a gran voz. Es decir, dio un grito, un gran grito. Y Juan nos dice, dijo, todo está cumplido. De hecho, hay muchas últimas palabras célebres, pero no hay ninguna duda de que la frase más importante en toda la historia son estas tres palabras. Todo está cumplido. Todo está terminado. Si Jesús no hubiera dicho, todo está terminado, no habría un propósito para tu vida, no tendrías paz, no habría perdón ni esperanza. Y es irónico que en ese momento nadie pudo entender lo que allí estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que estaba significando esa expresión de Jesús? Los soldados posiblemente pensaron que ese malhechor está acabado, ya va a morir. Pilatos seguramente pensó cuando escuchó que dijo esto, bueno, el problema político que se me había presentado ya está acabado. Los principales sacerdotes, los faliseos, los escribas, aduceos, seguramente pensaron también que la competencia había acabado. Los mismos discípulos seguro que pensaron y lo sabemos porque luego lo expresan de una forma explícita que el sueño que habían tenido acerca del reino de Dios había terminado, que allí se moría todo. Hasta el mismo diablo no entendió lo que allí ocurrió o quiso decir Jesús con esta expresión. Seguramente él pensó que había triunfado porque había conseguido acabar con la vida del Hijo de Dios. Pero hoy quiero explicarte precisamente lo que significan estas tres palabras. Por lo que decía, porque si entendemos lo que Jesús terminó en la cruz, cambiará tu vida. Y lo primero que Jesús finaliza en esa cruz cuando expresa todo está terminado, todo está consumado, todo está cumplido, es que Jesús canceló mi deuda al pagar por mi pecado. La palabra tetelestai era una palabra de uso muy común en el tiempo de Jesús, en el mundo griego. Era lo que un siervo le decía a su amo una vez que había terminado todas las tareas que le habían encomendado. Había hecho todas las cosas que tenía que hacer en el día y al terminar el día llegaba acá y decía tetelestai lo he hecho todo, ya he cumplido con mis deberes. Igualmente podemos encontrar o los arqueólogos han descubierto infinitud de documentos comerciales que llevan la inscripción tetelestai, ya sean deudas, ya sean impuestos, ya sean préstamos, hipotecarios o de cualquier otra índole. Cuando aparece la palabra tetelestai en ese documento significa que la deuda ya ha sido satisfecha que está cancelada, que todo se ha acabado de pagar y cuando aparecía esta palabra quería decir está acabado. Ahora cuando Jesús dijo todo está cumplido, esto está acabado, no dijo yo estoy acabado porque esto no fue el fin de Jesús, de hecho al tercer día resucitó y Él continúa vivo hoy, ¿verdad? Y continúa la muerte, la cruz no fue el final de su vida. No obstante, para poder entender cómo y por qué Jesús canceló mi deuda hay tres cosas que tenemos que saber acerca de Dios. La primera de ellas es que Dios es un Dios de orden. Dios ha establecido todo el universo en base a leyes, leyes que rigen en las distintas áreas y materias para que no reine el caos, sino que todo pueda producir lo que estamos viendo hoy en día en nuestra vida. En ese sentido encontramos leyes físicas, leyes químicas, leyes naturales, leyes matemáticas, leyes morales que están impresas en nuestros corazones y hasta leyes espirituales. Todo el universo se rige por medio de las leyes que Dios estableció. Y un ejemplo de cómo nos afectan, bueno, hay muchísimas, pero en cuanto a la salud, evidentemente, si tú no te nutres bien, no te alimentas de forma saludable, no haces ejercicio, el cuerpo no va a funcionar bien, vas a empezar a tener enfermedades, hay cosas que no van a funcionar. De hecho, en una entrevista que hacía Pablo Motos al cardiólogo Valentín Fuster, este hombre era, para que entendáis, el médico de cabecera, de cabecera no, el que llevaba los temas de corazón, de George Bush y del Dalai Lama, una eminencia, una personalidad, llevaba a las personas más célebres. Y este hombre, en la entrevista que le hacía a Pablo Motos, él decía, mira, lo único que yo veo cuando tengo en la mesa de operaciones a una persona a corazón abierto, lo único que yo puedo ver es si ha hecho ejercicio y va a vivir o si no ha hecho ejercicio y va a morir. ¿Por qué? Pues porque, efectivamente, nuestro cuerpo está diseñado con ciertas necesidades y de tal manera que cuando seguimos las normas, las leyes naturales, eso trae beneficios positivos, pero no seguirlas, quebrantarlas, va a significar pérdida, va a significar, pues, tener que pagar un precio alto. Dios no ha hecho estas leyes para fastidiarnos o para limitar, sino precisamente para protegernos, para nuestro bien. Y cuando no vivimos conforme a sus leyes, nos va mal. Pero entendéis esto, nosotros no rompemos las leyes de Dios. Las leyes son las que nos rompen a nosotros cuando no las respetamos. Es como ese hombre que dice, bueno, yo no creo en la ley de la gravedad, no importa que tú creas o no, la ley de la gravedad está ahí y sigue funcionando aunque tú no creas en ella. Pero este hombre se sube a lo alto de un rascacielos, al piso 50, y dice, voy a demostrar que no existe la ley de la gravedad y se tira desde el piso 50 y 20 pisos más abajo hay alguien en la ventana que al verlo le pregunta, ¿qué? ¿Cómo te va? Y dice, de momento bien. Y es así para mucha gente. Vive la vida como si Dios no existiera. Yo no creo en Dios, yo no creo que haya una vida después de esta vida, yo no creo que la Biblia sea verdad y voy a demostrarlo, voy a vivir arrojándome al vacío y de momento les va bien pero cuando llegas al suelo tú no quebrantas las leyes de Dios, las leyes te van a quebrantar a ti todos los huesos, entendemos esto, ¿verdad? Hay un momento donde tocarás fondo y en ese momento vas a descubrir la verdad de lo que de verdad es real y existe, te vas a lastimar. Lo segundo que debes de saber de Dios es que Dios es justo. Yo no sé si alguna vez has vivido alguna experiencia donde has visto que un jefe maltrataba a un empleado o alguien abusaba de su autoridad y tú has dicho esto no es justo pero precisamente ese sentimiento que posiblemente en algún momento de tu vida has experimentado es una prueba lógica de la existencia de Dios porque sabes que ningún otro ser vivo, planta o animal tienen ese sentido de justicia que tú tienes pero la diferencia es que ningún otro ser más que tú y yo o los humanos hemos sido creados a semejanza de Dios a imagen y semejanza de Dios y por esa imagen nosotros tenemos también dentro de nosotros ese sentido de la justicia y cuando vemos que alguien quebranta la ley cuando hace algo que es injusto comete un asesinato abusa de un niño viola a una mujer nos indignamos y sentimos que esa persona merece un castigo la justicia exige que haya un castigo si alguien quebranta la ley tiene que ser sancionado y desde nuestro interior surge ese clamor pero precisamente ese es nuestro problema porque la Biblia dice que no hay ni uno solo que sea justo con mucha facilidad vemos los fallos en los demás y decimos merece ser castigado esa persona es mala alguien decía cada vez que yo señalo a alguien tres dedos apuntan hacia mí y es la realidad no hay justo ni aún uno y un poco más adelante dice pues todos hemos pecado todos hemos quebrantado las leyes de Dios nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios el estándar la meta que Dios ha puesto para nuestras vidas es la semejanza de él es la perfección nadie alcanza a vivir una vida perfecta todos fallamos en una cosa o en otra todos mentimos todos prometemos cosas que no cumplimos ese lugar o sustituyo a Dios por cualquier otro ídolo en un aspecto o en otro todos quebrantamos el mandamiento de Dios no llegamos a la altura de lo que Dios establece y la consecuencia es que hay un castigo va a decirnos unos versos más adelante el pecado el pago que da el pecado es la muerte ese es el castigo pero la buena noticia y esa es la tercera cosa que tienes que tienes que saber de Dios es que Dios no solo es un Dios de orden no solamente es un Dios de justicia también es un Dios de amor y perdón así que Dios decide enviar a Jesús a pagar tu lugar a ocupar tu lugar y Jesús dijo yo voy a llevar el castigo por ti yo voy a cumplir la condena en tu lugar yo pagaré por todo lo que tú has hecho mal en tu vida y ese es el Dios de la gracia el Dios de amor que se nos presenta en Jesús no es justo que rompamos las leyes y que no pase nada la justicia exige pagar un precio pero el amor dice yo lo pago yo lo hago yo pagaré por todo lo que tú has hecho mal así que Jesús lo que hace en la cruz es pagar satisfacer la demanda de justicia en cuanto a pagar el precio por lo que nosotros hemos roto lo que hemos quebrantado mirate el siguiente verso Jesús murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos así que Dios es justo Dios es un Dios de orden pero también es un Dios de amor de modo que para que pudiéramos ser reconciliados con Él para que pudiéramos ser adoptados como hijos para que pudiéramos entrar en su familia para que pudiéramos ser perdonados y experimentar su amor Él canceló nuestra deuda pagando Él mismo el precio y esta es la buena nueva que quiero que escuches con atención no solamente pagó el precio por las cosas malas que tú hiciste en tu pasado no sólo pagó el precio por las cosas malas que puedas estar haciendo en el presente Él pagó el precio por todas las cosas malas que vayas a hacer en tu pasado en tu presente y hasta en tu futuro dice la Biblia que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y todo pecado es una palabra griega que significa todo todo pecado es todo pecado todo pasado presente y futuro pero no sólo perdona nuestros pecados Él cancela la deuda dice la Biblia teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios la cuenta de cobro esa factura pendiente de pago tenía todos los cargos contra nosotros ahí estaba desglosado todo lo malo cada ley que hemos incumplido pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz no sólo perdona además anula esa cuenta esa posibilidad de volver a quedar endeudados dice el autor de Hebreos que hablando Dios a través de Él nunca más me acordaré de sus pecados y maldades cuando Dios perdona no queda ningún registro todo es cancelado oí en cierta ocasión la historia de una mujer que había enviudado y bueno siempre había sido el marido el que había llevado las cuentas de la casa en cuanto al negocio y lo demás y de repente al enviudar se encuentra con un montón de papeles y de asuntos y se ve superada y se da cuenta de que bueno ahora los ingresos han disminuido y entonces decide pues aliviar la carga y llama a la compañía de seguros para decirle mira mi marido ha fallecido no voy a poder seguir haciéndome cargo de esta póliza voy a tener que dejar de pagarla y la gente le dice no está confundida usted no tiene que pagarnos nada ahora somos nosotros los que tenemos que pagarle a usted la muerte de su marido lo ha cambiado todo y así es con Cristo cuando Jesús murió en la cruz hace más de dos mil años hubo una serie de increíbles beneficios que como hijos de Dios hemos heredado y uno de ellos es precisamente que Jesús canceló nuestra deuda él dijo todo está cumplido todo está pagado está acabado lo segundo con lo que acabó Jesús en la cruz fue con el miedo a la muerte al resucitar dice el autor de Hebreos debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el hijo también se hizo carne y sangre pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte y sabéis que el miedo a la muerte es universal en todas las culturas en todos los pueblos en todos los países el hombre le tiene miedo a la muerte en primer lugar porque no sabemos lo que hay después y le tenemos miedo a lo desconocido de una forma general pero también porque muchos creyendo en Dios que hay un Dios que es justo se sienten culpables y tienen miedo a encontrarse con Dios precisamente porque creen que Dios les puede castigar pero cuando tú sabes lo que Jesús hizo por ti en la cruz lo que Él terminó a tu favor que Él canceló toda tu deuda y que no importa lo que hayas hecho ya está pagado entonces no tienes que tener ni miedo a la muerte ni a encontrarte con Dios dice el apóstol Pablo pues el pecado de un solo hombre Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia porque todos los que lo reciben el regalo de su justicia vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre Jesucristo si Jesús no hubiera resucitado hoy estaríamos sin esperanza la muerte supondría el fin de la existencia se acabó no hay nada más no tendríamos ninguna seguridad de que haya nada después de esta vida y solo podríamos suponerlo desear que así fuera pero sin nada que lo demostrara Pablo dice si Cristo no resucitó el mensaje que predicamos no sirve de nada ni tampoco sirve de nada la fe que tenéis pero Jesús sí resucitó Él venció la muerte y nos dijo que hay una vida que es mucho mejor después de la muerte y estas son buenas noticias que nos tienen que llenar de esperanza Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto cuando Jesús murió recordáis la historia todos lo sabéis ¿verdad? su cuerpo fue puesto en una tumba que pertenecía a José de Arimatea que era un miembro de San Edrín y San Edrín era el gobierno de los judíos y Pilatos que era el gobernador de Roma que había impuesto sobre aquella región y que estaba sometida al poder de Roma él hizo que la tumba cuando metieron a Jesús dentro las tumbas en la zona de Palestina no eran como las nuestras no eran nichos ni siquiera eran en tierra sino que se excavaban las rocas de tal manera que se creaba una cueva artificial que era luego tapada con una roca rodante una piedra cantoneada que se hacía rodar para hacer de puerta de esa tumba y Jesús hizo que esa puerta fuera sellada supongo que utilizando algún tipo de argamasa de cemento de la época algún tipo de lacre para que no pudiera abrirse y además colocó guardias soldados romanos custodiando la tumba porque los principales sacerdotes y los faliseos y es muy curioso esto ellos si recordaban lo que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría los discípulos no recordaban nada pero los principales fariseos y los perdón los principales sacerdotes y los fariseos no podían quitarse de la mente aquellas palabras de Jesús y por miedo a que los discípulos pudieran robar el cuerpo y luego ir contando que había resucitado le pidieron a piratos que tomara medidas y él las tomó hizo todo lo que podía hacer para asegurar que esto no iba a ocurrir y con todo eso al tercer día encontraron el domingo por la mañana bien temprano la tumba vacía pero no solo encontraron una tumba vacía que podría haber sido que efectivamente hubieran robado el cuerpo difícil sin que los guardias lo vieran sin que se rompieran los sellos bueno la cuestión es que podría haber una tumba vacía y explicarse de mil maneras pero no solo apareció una tumba vacía sino que durante los 40 días siguientes Jesús Jesús se apareció vivo a más de 500 personas algunas de ellas completamente escépticos incrédulos no dispuestos a creer lo que otros le decían que habían visto a Jesús vivo y no se lo creían y decían no no si yo no toco con mis manos si no veo con mis ojos yo nunca voy a creerlo con este tipo de actitud y Jesús se apareció a este tipo de personas a hombres y mujeres en los pisos en las calles en lugares públicos en la playa en Galilea en Judea en todas estas ocasiones y estas personas pudieron hablar con él algunas comieron con él otros pudieron tocarle físicamente permíteme una pregunta si tú vieras en la calle a alguien a quien has enterrado hace tres días bueno yo pienso seguro que pensabas es que no estaba muerto lo enterraron vivo y entonces luego estaba catatónico se despertó y voy a preguntar cómo ha sido la experiencia pero no no hazte a la idea de que tú sabes que estabas muerto porque estuviste con Fernando en la autopsia y lo viste abierto y estaba muerto no hay ninguna duda y al cabo de tres días después de haberlo enterrado te lo encuentras paseando por la calle ¿cómo te sentirías? ¿confundido? seguro ¿no? ¿lleno de miedo? ¿o asombrado? ¿emocionado? no lo sé pero ¿crees que te olvidarías de esta experiencia? no es probable ¿verdad? seguro que esto es algo que uno nunca olvida pero ¿no crees que realmente esta experiencia cambiaría radicalmente tu forma de ver la vida y la muerte? ¿no crees que algo cambiaría dentro de ti de una forma radical? algo muy difícil de explicar sin la resurrección es precisamente el cambio en la vida de los discípulos de Jesús que justo después de la crucifixión estaban todos escondidos llenos de miedo desesperados desmoralizados derrotados y solo unos pocos días después los encontramos en Jerusalén el mismo lugar donde Jesús fue ejecutado estos discípulos que antes estaban escondidos llenos de miedo ahora predicando en la calle con valentía y denunciando que Jesús no solo decía que era el Hijo de Dios sino que lo había demostrado al resucitar de entre los muertos y que él estaba vivo ¿por qué estaban dispuestos a hacer aquello que podía costarles la vida que podía significar torturas para ellos? pues no solo porque creían en la resurrección o porque alguien les había dicho que habían visto a Jesús sino porque ellos sabían con toda seguridad que Jesús se había levantado de entre los muertos porque lo habían visto con sus propios ojos eso es lo que cambió sus vidas y sabiendo que era verdad indudablemente que no había ninguna posibilidad de confusión ni de duda porque lo habían tocado lo habían visto habían hablado con él entonces no les importaba lo que les pudiera hacer nadie no les importaba sufrir lo que hubiera que sufrir porque sabían que había una vida después preparada para ellos porque sabían que esa era la verdad y estaban dispuestos a entregar su vida para publicar esa verdad ahora mira lo que escribe el apóstol Pedro en su primera en su segunda carta pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando os hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos y Juan el discípulo amado se expresa con palabras muy semejantes cuando dice lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida lo que hemos visto y oído eso os anunciamos con su resurrección Cristo acabó con el miedo a la muerte para aquellos que son sus seguidores él dijo no se angustie vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí y permitidme abrir aquí un pequeño paréntesis porque el término creer realmente en el castellano está muy denostado ya lo hemos explicado muchas veces ¿verdad? creer es un verbo cuando lo convertimos en sustantivo sería fe la fe es el sustantivo de creer pero cuando conjugamos el sustantivo fe claro yo feo no yo entonces vale yo creo vale yo creo pero creo significa que hoy vamos a estar en tal sitio pues creo que sí va a llover hombre creo que no no tengo ni idea de lo que significa ¿verdad? o sea me gustaría pienso hay probabilidades pero cuando decimos que creo en algo estamos diciendo que no tengo ni idea no sé lo que va a ocurrir por tanto implica duda cuando justo la fe es todo lo contrario es convicción es certeza absoluta y aquí cuando habla Jesús dice creéis en Dios no está hablando a veces la fe también la vemos como esa fe del carbonero creo porque sí porque hay que creer porque dicen que sí en la iglesia y ya está no se trata de suicidar el intelecto de quitarnos la mente al entrar en la iglesia y entonces aceptamos todo lo que se nos diga no la fe es muy lógica también pero hay cosas que solo podemos llegar a conocer por medio de terceros hay cosas que no podemos llegar a abarcar con nuestras vidas hay cosas que nos dice la ciencia pero que yo no sé interpretar yo miro un microscopio y no sé lo que veo y alguien me dice pues esto es una bacteria o esto es un virus esta es la causa de la pandemia mira todo esto viene de aquí de este bichito que se mueve y yo veo allí un montón de puntitos pero me fío de la persona que me lo dice porque creo que tiene conocimiento y que no me miente y si es una persona fiable es una persona que pues le atribuyo esa capacidad de conocer y que es una persona veraz pues entonces aunque yo no entienda yo creo que eso es así y yo os voy a decir pues mira hay una bacteria o hay un virus que produce esto yo no lo sé por mi experiencia lo sé porque me fío de otro que es veraz y hay cosas que solo podemos llegar a conocer de esta manera por medio de la fe como el hecho de ser amados ¿cómo puedo yo saber que alguien me ama de verdad? es verdad que hay demostraciones pruebas palabras que hablan de amor pero cuántas veces yo he visto a parejas tratarse a las peleas a los gritos llamándose cariño mi amor es que eres estúpida cariño y cosas por el estilo y metemos la una y la otra y son como dines ¿cómo puedo saber que alguien está conmigo porque realmente me ama y no solo por interés porque soy guapo o porque me va bien o lo que sea ¿cómo puedo saber que esa persona no está conmigo para no sentirse sola? es decir que lo que busca es compañía y que le daría igual una mascota que el que yo estuviera con ella o yo hubo otro tercero que pudiera aparecer y que la haga tirín en otro momento ¿cómo puedo yo realmente saber que me ama? pues solo porque porque le creo porque creo que me ama pues por lo que puedo ver pero esto es un riesgo sí pero solo cuando estoy dispuesto a correr el riesgo hacerme vulnerable a que me engañen es la única manera en la que puedo descubrir que soy realmente amado ¿entendemos? y con la fe ocurre lo mismo hay un punto de vulnerabilidad y que depende únicamente de que ponga mi fe en algo que sea verdadero si creo en cosas que no son verdad me voy a estrellar y puedo creer que alguien me ama y luego descubrir que no era verdad y que me había mantenido engañado pero también puedo descubrir que esa persona que decía que me quería lo decía de verdad y para toda la vida y ahí está a mi lado ¿no? después de más de 40 años y es así y con la fe ocurre lo mismo no es que la fe sea ilógica es muy lógica es otra forma de conocer cosas que no podemos conocer de otra manera y aquí Jesús dice ¿creéis en Dios? claro ¿quién ha visto a Dios? ¿cómo sabes que Dios existe? podemos ver cosas que nos hablan acerca de la necesidad de un creador pero el Dios de amor del que nos habla la Biblia ¿cómo puedes creer en él? pues solo porque te fías de algo o de alguien que es veraz y que lo ha dicho como la palabra de Dios que después de tantos miles de años de haber sido escrita no ha pasado de vigencia ni de moda y todo lo que decía hace más de dos mil años sigue siendo cierto hoy muy pocas obras de ningún autor superarían esta prueba cosas que se decían en cuanto a la tierra la formación de la tierra las especies y cosas por el estilo hoy están en desuso o la ciencia ha demostrado que son falsas pero la Biblia ahí persiste y lo que encontramos que decía que funcionaba que me traía paz al corazón que me daba felicidad sigue siendo lo mismo que hoy responde a mis necesidades ¿creéis en Dios? fiaros también de mí creed en mí creed en lo que yo os digo te preocupa el futuro no te preocupes te da miedo la muerte no te angusties pero esto solo funciona cuando crees si no crees claro que tendrás miedo aunque seas un discípulo de Jesús aunque seas creyente la paradoja es esta hay cosas que que no llegamos a creernos de verdad creemos en Jesús en lo que Él ha hecho por nosotros en la salvación pero luego dudamos de que Él cuide de mí que Él esté presente en mi vida que Él vaya a proveer para mis necesidades que Él sepa todo lo que me ocurre que Él tenga el poder para poner límites al mal que Él vaya a conducirme para que su propósito se cumpla en mi vida y dudo de que Dios me tome como alguien digno de su atención a otros sí puede que los bendiga pero a mí yo no me merezco nada y lo saboteamos y todo esto únicamente podemos adquirirlo por la fe creéis en Dios creed también en mí y continúa diciendo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar un lugar a prepararos un lugar y una vez me haya ido y haya preparado un lugar vendré de nuevo y os llevaré conmigo para que estéis también donde yo esté si tú sabes lo que Jesús ha planeado para ti entonces no tienes ningún miedo a la muerte porque sabes qué va a pasar y que en realidad la vida allí es mucho mejor que aquí no es el fin del camino la muerte sino una transición a una vida real a la vida real y termino con la tercera cosa que Jesús terminó en la cruz y es que terminó con la inseguridad sobre el futuro al garantizar mi salvación para siempre en la cruz no es que hoy esté salvo y mañana me pueda perder no es que esta semana está garantizada mi salvación pero la próxima semana quién sabe no es que durante 99 años viva a salvo y haya mantenido la salvación y el último día cometo un pecado grave y me he perdido ¿verdad? ¡qué mala pata! al final me sobró un día pero eso no va a suceder una vez salvo decían los reformadores siempre salvo y es algo que está garantizado por una sencilla razón porque tu salvación está terminada no queda nada pendiente está toda hecha si pudieras perder la salvación eso significaría que lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente si pudieras perder tu salvación Jesús tendría que regresar y ser crucificado otra vez para volver a salvarte y eso no va a suceder dice el autor de Hebreos que cuando Jesús murió por nuestros pecados ofreció su vida una sola vez y para siempre una sola vez no se va a repetir porque es para siempre esto no se acaba no se tuerce no es necesario volver a sacrificarlo lo hizo una vez y es suficiente para siempre dice Pablo también estoy seguro y notad que esto no es una débil esperanza no es una idea a la que se aferra sino que es una certeza una firme convicción no sé cómo decirlo de una forma más absoluta estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en vosotros la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva y lo que está diciendo es que lo que Dios inicia en tu vida Dios termina lo termina Él no procrastina Él no 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 pospone no deja las cosas inconclusas una vez que tienes la salvación no la pierdes escucha esto con atención si tuvieras que ganarte la entrada al cielo haciendo cosas buenas buenas obras para qué se necesitó que Jesús muriera en la cruz si ya lo podías conseguir tú cambiando tu forma de vivir enmendando tus errores y comportándote bien para qué se necesitaba que muriera Jesús pero sabes la salvación es un regalo y eso significa que tú no tienes nada que añadirle que agregar es un regalo ya está pagado comprado envuelto y presentado lo único que puedes hacer es decidir aceptarlo o no dice la Biblia que Dios os salvó por su gracia cuando creísteis vosotros no tenéis ningún mérito en esto es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo y no tenemos tiempo para ver todos los versículos en los que la Biblia insiste repetidamente y señalando con toda claridad que la salvación no se gana es un regalo y además un regalo que no merecemos nadie puede sentirse orgulloso ni mejor que otros una vez alguien me preguntó ¿qué tengo que hacer para ser salvo? yo le dije nada llegas tarde y él me dijo estás de broma ¿cómo que llego tarde? y dije sí lo que había que hacer ya se hizo hace dos mil años ya está todo hecho lo único que te queda es aceptar el regalo y es así exactamente solo puedes aceptarlo no hay nada que podamos agregar a nuestra salvación porque está absolutamente terminada todo está consumado ¿lo entiendes? está terminado si quieres tener verdadera seguridad como un fundamento en tu vida debes de confiar en algo que no que nunca puedas perder y hay solo una cosa que no vas a poder perder el amor incondicional de Dios su gracia para ti la salvación que él te ofrece en Cristo Jesús puedes perder la vida puedes perder el dinero que tienes puedes perder a tu familia puedes incluso perder tu mente pero no puedes perder la salvación porque no depende de ti depende de lo que Jesús hizo y Jesús lo hizo todo lo terminó todo terminó toda la obra que Dios le encomendó hacer al final Jesús hablando acerca de sus discípulos refiriéndose a ellos como un rebaño de ovejas él dice yo les doy vida eterna no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano ¿escuchaste esto? por favor nota las palabras claves de este verso vida eterna si se acabara en algún momento si pudiera perderla no era eterna era para una semana era para un mes para un año para un rato pero no iba a ser eterna pero ya me ha sido dada ya tengo vida eterna que no tiene fin por eso dice no perecerán jamás y jamás es nunca no hay la posibilidad la muerte segunda la muerte de mi espíritu no va a ocurrir nunca voy a estar separado de Dios porque él me tiene en la palma de sus manos estoy ahí seguro alguien me decía bueno pero ahí no dice que uno no pueda tirarse nadie me las arrebatará vale nadie de fuera podrá quitarnos la salvación pero yo mismo acaso yo no puedo tirarme de las manos de Dios pero alma cándida ¿de qué tamaño crees que es la mano que tiene las manos de Dios? no te llega la eternidad para llegar al extremo y tirarte estás seguro Dios además es que tiene la mano cerrada te tiene asido no te deja eres suyo eres la niña de sus ojos eres lo más preciado para Él por eso estamos seguros la Biblia dice así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios demandó se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen mira el resumen de la Semana Santa es este Jesús canceló toda mi deuda acabó con el miedo a la muerte y garantiza mi salvación para siempre y eso es lo que debes de recordar cuando estés necesitado de esperanza pero insisto una vez más por favor porque esto es clave de nada sirve que lo sepas si no lo crees de nada sirve que lo creas si no lo recibes como verdad en tu vida pero cuando tú decías de lo que Dios ha hecho de lo que Él dice que ha hecho por ti y lo que Jesús ha hecho en la cruz entonces no tienes que tener miedo a encontrarte con Dios porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo ni a la muerte porque será una experiencia victoriosa ni tampoco al hecho de que queden cosas pendientes verdad o que puedas perder por cualquier circunstancia lo que lo que habías recibido y quiero terminar con una invitación porque quizás alguno de los que estáis aquí hoy no sé si es la primera vez que venís o lleváis ya algunas semanas o meses viniendo a la iglesia y en cualquier caso habéis escuchado a gente hablar de que tienen una relación vibrante profunda verdadera real con Dios y tú te preguntas bueno y por qué no ocurre eso en mi vida por qué no pasa conmigo por qué parece que Dios está tan lejos de mí y podría ser que crees lo correcto pero que nunca ha habido un momento en tu vida donde hayas recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida y te explico cuál es la diferencia la Biblia dice a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios y una vez más hagamos este ejercicio de interpretación y fijémonos en las palabras claves de este verso a todos los que creyeron y le recibieron les dio el derecho de llegar a ser esto es una fórmula una ecuación simple ¿verdad? donde nos dice a todos los que creen y es decir más le recibieron nos está diciendo creer no es suficiente también los demonios creen y tiemblan creer que Dios existe está muy bien es un buen primer paso pero no llega para cambiar tu vida hay algo más que tenemos que hacer que es recibirle recibir esa verdad de la existencia de Dios y Dios existe y es real entonces Él merece estar en el trono de mi vida precisamente nuestro problema el pecado es que en algún momento yo decidí que yo iba a ser mi propio Dios que yo iba a decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal para mi vida pero así me va yo he estado jugando a ser Dios pero sin ser Dios sin saber todo lo que va a ocurrir ni en qué van a desencadenar mis decisiones y hoy cuando miro hacia atrás veo cuántos errores he cometido porque no sé hay algo que parece que es bueno y termina siendo nefasto cosas que parece que son malas y al final son de bendición es que no tengo ni idea de cómo conducir mi vida ni qué elegir por eso uno tiene que rendirse y dejar que Dios sea Dios ocupa tu lugar dime tú lo que está bien dime lo que está mal yo quiero obedecerte seguir tu camino porque entonces cuando sigo tus leyes me va bien y esto me bendice creer más recibir igual a llegar a ser hechos hijos de Dios a poder heredar todas las bendiciones de ser un hijo de Dios y quizás tú estás en esa situación crees en Dios pero no has dado el paso de entregarle tu vida de hacerle hueco en tu vida para que Él ocupe el trono y sea tu Dios yo quiero invitarte a que des ese paso y si quieres hacerlo en este momento simplemente habla desde tu corazón o de forma audible o escucha la oración que yo voy a hacer y si esta oración refleja lo que tú sientes y lo que tú quieres decirle a Dios di amén al final amén significa sí así que sí eso es lo que yo pienso también eso es mi decisión vamos a orar por favor y di ahora en tu corazón Señor Jesús yo creo que tú eres el hijo de Dios y te confieso que soy un pecador y quiero dar un cambio de dirección en mi vida y en una actitud de arrepentimiento y fe quiero recibir ese regalo de gracia que tú me ofreces gracias por soportar la tortura de la cruz en mi lugar para que yo hoy pueda recibir tu paz para siempre ayúdame a vivir el tipo de vida que tú quieres que viva porque desde este momento en adelante te pertenezco y oro en el nombre de Jesús amén yo no sé si alguien ha hecho esta oración hoy por primera vez si es así te pediría que levantaras tu mano ahí donde estás queremos darte un regalo a la salida y también hablar contigo para explicarte algunos pasos que deberías dar Dios te bendiga hay alguien más hay alguien más que ha hecho esta decisión en esta mañana Dios te bendiga quiero brindar un tiempo Dios te bendiga no sé si hay alguien más que nadie se sienta presionado porque esto de nada sirve si no es desde el corazón con sinceridad pero quiero invitarte a que no tengas miedo a que el miedo no te paralice no te impide tomar esta decisión de cambiar tu vida de seguir al que ha resucitado al que está vivo al que de tal manera te ama que dio su vida por ti y que puedas experimentarlo como una realidad en tu vida y a partir de ahora no sé si alguien más ha tomado la decisión allá arriba muy bien pues por favor antes de marcharos en la puerta buscar a un mujer ellos tienen preparado un regalo un obsequio para vosotros y también os van a dar algún consejo queremos estar orando para que descubráis todo el amor que Dios sostiene y sus planes para vuestras vidas que Dios os bendiga